Atención al lanzamiento de Lío Messi, pierna izquierda podría ser Neymar que está hablando ahora con Messi Va Messi, Messi, Messi ¡Gol! 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 ¡Madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! No te escucho, Alfredo, no te escucho ¡SAN VALENTINES! ¡LEO MESI! Tienes el 1 del 1 de la hora ¡Al 27 de juego en la primera parte! ¡Qué bueno, Messi! ¡Y siempre lo podré decir! ¡Yo vi jugar a Leo Messi! ¡La octava maravilla! ¡Otro día más! ¡Coge la pelota con el guante de cero del izquierdo! ¡Golpea de rosca la pelota que va envenenada! ¡Supere la barrera! ¡Y se clava inhechorable en la portería contraria! ¡San Valentín amoroso para Messi! ¡Más cerca del 300! ¡Crece la leyenda! ¡Para el rey del gol! ¡Para el mesías del fútbol moderno! ¡Para el siempre inimitable Leo! ¡En el Camp Nou! ¡Territorio Messi! ¡Bercelona de uno! ¡Golazo! ¡Golazo de Leo! ¡Celta cero! 35 casi 36 de juego para cerrar el partido bajo palo Sergio Álvarez ¡Va en la pierna izquierda Lionel el capitán Messi! ¡Messi Messi! ¡No! ¡Toca en corto para Suárez! ¡Hatry! ¡Golazo de Crick! ¡Golazo de Crick! ¡Qué grande! ¡Golazo de Crick! ¿Y eso qué es? ¿Un penalti impareado o qué es eso? ¡Del Barcelona! ¡Hatry! ¡Hatry! ¡Pichichi! ¡Suárez! ¡Lo han hablado inseguro! ¡Golazo de Luis Suárez! ¡Lo han hablado inseguro! ¡Vamos a contarlo! ¡Vamos a contarlo porque es de la gran meta del fútbol! ¡Vamos a contarlo! ¡Vamos a contarlo porque es de la gran meta del fútbol! ¡En el 36! ¡Messi amaga! ¡La toca en corto adelantada! ¡Aparece Luis Suárez que lo sabía a placer! ¡Y fusila la portería de Sergio Álvarez! ¡Sublime! ¡Genial! ¡La MSN es total! ¡Hatry del cañonero Suárez! ¡Disfruta el Camp Nou! ¡Son imparables! ¡Son invencibles! ¡Barça 4! ¡Hatry del Suárez! ¡Genialidad de Messi! ¡Zelta 1!